Y enriquecimiento ilícito, todos forman parte de una red de corrupción que debe ser aclarada por la fiscal especializada en combate a la corrupción del Estado. Se ha rumorado mucho en medios, pero si no hay denuncia, no puede el fiscal anticorrupción proceder. Es por eso que me veo obligado a presentar las denuncias para que se aclare ese probable hecho de peculado en contra del pueblo del municipio de Campeche por un monto de 28 millones de pesos. Se tiene que aclarar este peculado y se tiene que aclarar dónde quedó ese dinero. Nadie puede estar por encima de la ley. Y es por eso que vengo como diputado local a presentar esta denuncia y que se aclaren los hechos. Muchas gracias. Voy a presentar la denuncia. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Yo, yo... Perdón, usted dice que puede repetir los montos y el motivo de las denuncias, por favor. Estamos presentando 28 millones de pesos del presunto peculado cometido por el alcalde Eliseo Fernández Montúfar y por el Juan Carlos Lavalle Pinzón, que es el director del Sistema Municipal de Agua Potable de Alcantarillado. Estamos presentando la denuncia para que el fiscal anticorrupción pueda proceder. Si no hay denuncia, no se puede proceder. Es por eso que vengo a presentarla para que se aclare dónde quedaron esos 28 millones de pesos. También aclaro, presento la denuncia en contra de Irving Alejandro Cepeda Vega por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, que era supuestamente a quien le depositaban los recursos y era una red de corrupción ahí que nos va a aclarar la fiscalía anticorrupción. Por eso es que estoy aquí y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este caso es un golpe al erario público a los ciudadanos del municipio de Campeche. 28 millones que tiene que aclarar el exalcalde Eliseo Fernández Montefián. Con permiso. Pues bien amigos, como estamos viendo, estamos aquí en la fiscalía anticorrupción, donde en estos momentos el diputado Luis García, independiente, va a denunciar a Eliseo Fernández. Como estamos viendo, en este momento, va a entregar lo que es esta denuncia ante la fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias.